Quédate con esta pegatina. Escaneando este código vas a tener un centro comercial digital en tu mano. Se llama León TV. Todo León y provincia en tu mano. A golpe de clic. Bueno, pues estamos otra vez en Clara Suárez. Clara Suárez es nuestro punto de referencia en el barrio de La Chantría, en la calle Dos Hermanas, en el número 6. Estás ahí esperando porque estamos a las vísperas del Día de la Madre. Y el Día de la Madre andamos todo el día. ¿Y qué regalamos y qué regalamos? Pues qué regalamos. Regalamos salud. Salud y belleza. Y nos has plantado esto aquí en primera fila porque esto es algo muy interesante. Cuéntanos qué nos has puesto ahí. Bueno, es que nuestra casa cosmética de preferencia trae como regalo una cesta en ese ser que incluye una crema de tratamiento facial con un masajeador. Y bueno, las cremitas pueden ir adaptadas a cada tipo de piel. Realmente hay variedad. Oye, qué cosa más interesante, qué cosa más diferente y con esto triunfa. Es decir que a la madre la tienes embobada, con esto ya la acabas de embobar y encima la realza. No, y quería comentarte que los tratamientos de cabina para el Día de la Madre están todos a un 15% de descuento y los productos también tienen un descuento. Porque eso es un producto para llevar, pero luego le podemos regalar un tratamiento de cabina, algún tema facial, lo que queramos. Lo que queramos. Y además tengo una máquina nueva que les va a encantar. Oye, no la tienes que enseñar. Oye, vamos a ver, aquí es otra cosa súper importante que Clara nos quiere presentar. Bodas. Estamos a la puerta también del comienzo de la campaña de las bodas y dices, tu día de la boda, tu día de la boda, hombre o mujer. Sí, sí, para los dos. Porque la mujer, sí, es la mujer la que se preocupa, pero el hombre cada día nos preocupamos un poquito más. Estas ojeras que se nos marcan y decimos, oye, esto hay que retirarlo, hay que prepararse. ¿Qué tienes preparado para hombre o mujer para la boda? Sí, bueno, para los dos hemos diseñado un circuito de tratamiento que dependiendo del tiempo que tengan los novios de preparación, puede ser de tres semanas o con antelación al menos cogerlo de tres o cuatro meses antes del evento. Sí, ahora yo estoy viendo este programa, estoy viendo este momento y digo, uff, me queda un mes. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo ya algo, prueba. Sí, tenemos el circuito que consta de tres sesiones de tratamiento en el que alternamos el tratamiento facial y corporal. El tratamiento facial de inicio sería una cura magistral en el que vamos a nutrir, sobre todo vamos a tratar de que la piel tenga la luminosidad que la novia necesita o el novio. El segundo tratamiento es un tratamiento de tres peeling corporal en el que vamos a exfoliar toda la piel, pero con nutrición y para suavizarla, también unificar el tono por si se van de vacaciones a tomar el sol. Y el último tratamiento es un green filler, que es un tratamiento específico que también puede ser anti-edad para nutrir, hidratar y sobre todo re-densificar la piel. Y luego además esto lo podemos unir con una asesoría también de alimentación, ¿no? Sí, tenemos un asesoría nutricional que nos puede crear un protocolo de tratamiento para ese corto tiempo que tenemos. Sí, deprisa, deprisa. Sí, muy deprisa. Y que también nos marque un poco la pauta de a partir de ese momento qué poder hacer para, bueno, entrenarnos mejor. Exactamente. Es que además lo bueno que ella tiene es que te da incluso recetas de tratamiento. Y puedes consultar con ella a través de WhatsApp lo que quieras. Sí, bueno, pues este es el cuando andamos con prisa. Si ahora decimos, no, hasta septiembre, octubre, tengo tiempo. Bueno, pero no hay que esperar. Hay que venir y ponernos en manos de Clara y tú que nos llevas. Bueno. A este otro ya más calvado. Si es más completo, lo puedes hacer una vez al mes. Aquí tendríamos más o menos cuatro o tres meses para comenzar. Sí. Y aquí haríamos los tratamientos que hemos hecho en el circuito más corto, pero anexaríamos a mayores tres tratamientos más, en el que incluiríamos un tratamiento muy especial que es sobre todo para generar, trabajar el sistema nervioso, relajar a los novios, nutrir la piel, suavizarla, dar uniformidad al color. Sí. Y sobre todo relajar sistema nervioso, que se llama Sublime Skin Monoil y es todo a base de aceites. Sí. Oye, y lógicamente aquí la parte nutricional ya mucho más completa, mucho más tranquila, ya la adaptamos un poquito a, bueno, pues al futuro. Sí, ya que entraríamos en un plan de tratamiento mucho más completo, en el que la nutricionista adaptaría no solamente las recetas, sino que haríamos un seguimiento a la novia o al novio, que lo requiera. No sería solamente detoxificar o eliminar toxinas o, digamos, desinflamar, sino también bajar de peso. Sí. Oye, una cosa, nos has comentado al empezar que has incorporado una máquina nueva. ¿La explica rápidamente a ver en qué consiste? Sí. Podemos pasar. Este es lo nuevo, ¿no?, de esta casa. Cuéntanos qué hace. Sí, bueno, y Dely Fusion es una máquina muy especial que tenemos ahora aquí en el centro, con lo que vamos a realizar una higiene facial profunda, a la vez que se hidrata y se hace tratamiento también anti-edad. Con lo cual es algo de lo último de lo último donde nos va a llegar a lo más profundo de nuestros coros y nos va a dejar niquelados. Exactamente. Mucha luminosidad, expolección, limpieza y nutrición. Es decir, todo en uno. Recordamos. Día de la madre. Dentro de dos días no nos olvidemos. Aquel regalito o un vale para poder venir al tratamiento. Así es. Novios, novias. Importante venir a consultarlo porque esta es la prueba definitiva, la prueba del amor definitivo. También. Hemos venido hasta Llanos de Alba. Estamos al ladito, al ladito de La Robla en dirección a la Magdalena. Estamos en el capricho de Iván. Atentos. Iván con B. Ocho años ha cumplido hace unos días, a primeros de abril. Me voy a coger la chuleta porque tienen unas tapas impresionantes. La tortilla es la que triunfa. La tortilla de patata, la tortilla de pimientos, la picante. Pero tiene una oreja, tiene unas hamburguesas de colores, el pan de colores, unas hamburguesitas individuales, de tapa, interesantísimo. Y luego, por supuesto, tiene unas cervezas impresionantes. Ocho años dando el callo aquí de martes a domingo. Tenemos las tapas a mediodía, tenemos las tapas de las tardes, un buen vermouth, vermouth todo de león. ¿Qué más me queda? Pues unas sopas guisadas, unos sándwiches en pan de barra, cosa diferente. Tenemos unas patatas fritas de todas las formas, colores y tamaños. Alioli, picantes, bueno, todas las presentaciones. Recordemos, hace unos días cumplió ocho años y por eso hemos venido a celebrarlo, al capricho de Iván. Hoy hemos querido venir a un clásico de León, un clásico que está en la calle Fray Luis de León. Según pasamos el centro comercial ahí a mano derecha, el primer establecimiento de hostelería ahí estamos. Estamos con Carlos. Carlos, que ya llevas un añito aquí, ya eres casi veterano. Bueno, pues aquí estás desde las siete y media de la mañana todos los días. Sí, todos los días. El tío Cerrero, vuelvo a repetir, un clásico de toda esta zona dedicado a comer, a dar de esas cervezas y esos vinos, esos vermouth y a tratar a la gente bien. Estamos mirando todo esto. Todo esto, que vemos, bueno, está en crudo la mayor parte de las cosas. Todo esto son productos frescos que se introducen en el menú del día. Yo creo que un menú del día de esta categoría es tener mucha consideración con el cliente. Bueno, aquí empecéis, como decíamos, muy pronto, a las siete y media de la mañana. Sí, a las siete y media. A las siete y media de la mañana ya tenemos los desayunos, tenemos tortillas. ¿Y qué más tenemos? Sí, todo lo que queráis a partir de esa hora, que tortilla francesa, que podáis pedir algo de bollería si queréis también. Aquí lo podéis encontrar con el café, el zumo, natural, lo que queráis de desayuno. Porque una cosa súper interesante es que a partir de las siete y media de la mañana tienen la cocina abierta todo el día, con lo cual no vamos a comer el menú del día a las siete y media de la mañana. Pero sí que podemos pedir a las siete, a las ocho, a las nueve, a las once, oye, hazme unos huevos fritos con no sé qué. Sí, con patatas o lo que queráis. O una ración de no sé qué. Siempre ese menú un poquito más contundente de desayuno, de decir, oye, yo quiero algo especial. No lo clásico de las tostadas y tal. No hay personas que lo han pedido, por lo menos la sopa de ajo. Y luego ya a lo largo del día, pues ya vamos teniendo, a partir de las doce y algo, ya tenemos las tapitas. Sí, a la hora del vino ya tenemos tapa caliente. Ahí hemos visto hoy un poquito lo que hay en frío, en caliente, siempre esa tapa de aquí, de león, un poquito recia. De león, sexina, todo eso, ¿sabes? Y luego ya, bueno, pues tenemos a mediodía. ¿A partir de qué hora ya podemos venir a comer el menú? El menú a partir de la una, hasta las cuatro y media. A partir de la una. Un menú del día que, por ejemplo, bueno, esto es un repaso muy grande, pero ¿qué es, por ejemplo, lo que hoy tendríamos de menú de primero? Bueno, es saladilla rusa, podemos tener salada mixta, sopa de marisco y luego de segundo tenemos churrasco, carrillera, guisada. Luego los fines de semana hay un menú especial, ¿sabes? Bueno, y este fin de semana que viene, día de la madre, supongo que tendrás algo especial. Sí, sí, tenemos un menú muy bueno para el día de la madre, para el que queráis acudir. Porque aquí lo que tenemos es un cocinero, Miguel, que lleva toda la vida dedicándose a cocinar y a preparar esos platos de contundentes de león. Casero. Y sigue, y sigue estando aquí llevando un poco los fogones, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, él es el artífice de todo esto que tenemos aquí. Claro, el codillo se le da muy bien. El codillo es un tema súper interesante, que además, normalmente por ahí vemos medios codillos. Sí. Pero aquí el codillo es un codillo completo. Sí, eso me han comentado que la mayoría del lugar es medio codillo. Es medio codillo lo que te ponen con el menú del día. Pero un codillo completo, ojo, es un plato contundente. Una ensalada de este tipo, ya habría que pensarse que es lo que comemos de segundo, ¿no? Y luego ahí podemos ver la chuleta, que es el chuletón que tenemos, que también entra del menú. Claro, las carrilleras, el pescado en la perrocita esta, en fresco. Que bueno, que es mucho de agradecer, que no es pescado congelado, sino es pescado fresco. No, es todo fresco. Y la verdad es que en un menú del día es un producto súper interesante. Luego, para las cenas y demás, que vamos un poquito más a las raciones. Sí, a las raciones, más a las raciones. ¿Cuáles son las raciones interesantes de aquí? Bueno, aquí podemos tener ración de calamares. Esa es la importante. Sí, 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 la pide mucho. Y luego ya tendremos los callos, que no podrán faltar. Sí, también, pero los callos más los piden a la hora de la comida, del menú. O sea, el que no quiera comer menú, pide una ración de callos y se va a gusto. Importante también, no tenemos día de cierre, con lo cual, todo esto lo podemos disfrutar de lunes a domingo en cualquier momento. Oye, Carlos, que la verdad es que nos ha sorprendido mucho. Primero, porque desde las 7 de la mañana hay que estar muchas horas aquí trabajando. Lo segundo, que ver todos estos productos, todo fresco, es decir, que no hay nada congelado. Congelado, supongo que congelado lo imprescindible y tal, pero nada congelado. Y en un menú, meter un codillo entero de esa categoría es importantísimo. Muchas gracias, enhorabuena por este primer año que estáis aquí funcionando. Y, señores, yo creo que el punto de referencia del tío Ferrero es para nosotros un punto de encuentro aquí adentro. Bueno, pues estamos visitando comercio, estamos visitando hostelería, pero no nos debemos de olvidar de todo lo que hay detrás de estos establecimientos y que son las empresas que hacen el suministro a las instalaciones. Estamos hoy hablando de Frimagas. Frimagas es una empresa con la cual estamos colaborando ellos con nosotros en nuestros programas de cocina y hemos querido ver algo de lo que ellos instalan. Vamos a visitar dos establecimientos recientemente instalados por Frimagas, en el que, bueno, pues vemos un poquito esas nuevas ofertas gastronómicas y apoyados siempre sobre instalaciones muy interesantes, con unos productos, con unas herramientas, con unos utensilios de primerísima calidad y que siempre, no solamente la primera calidad de la instalación, sino el mantenimiento. Frimagas no solamente instala, sino que hace un mantenimiento integral de todos sus elementos que es súper interesante. Vamos a conocer estos establecimientos. Empezamos hace ocho años con la caravana, con el foodtruck, y bueno, surgió Sara y yo, que somos parejas, socios y todo en este baile, pues empezó un poco sobre la marcha, porque trabajamos con un amigo que tenía un foodtruck y luego decidimos ponernos por nuestra cuenta, vimos que era un mercado interesante y la verdad que los padres y Sara tienen una sala de despiece de carne de vaca y aprovechamos un poco el tirón de que teníamos el producto y ahí empezamos con la caravana. Especial es el formato con el que trabajamos. Intentamos dar un poco la idea de dónde venimos, venimos con la caravana de estar trabajando en exteriores, en los parques, compartiendo espacios, la gente, nuestros clientes siempre han compartido mesas. Entonces queríamos traer un poco ese tipo de forma dentro de este local. El local es muy grande, muy alto, tiene mucho espacio y nuestra forma de trabajar es un poco autoservicio, puedes pedir los pedidos desde el móvil, incluso recoges, compartes mesas con otros clientes y hace que, no sé, desde nuestro punto de vista sociabilices un poco más. Sara y yo hemos viajado mucho por el mundo conociendo y buscando sitios que nos gustaran para poder plasmar un poco la idea aquí. Y la verdad es que todos los sitios que nos han gustado, centro de Europa, Norteamérica, etcétera, eran, trabajaban de esta forma y eran en este formato. Y creo que lo tuvimos bastante claro desde el principio que queríamos un poco traerlo a nuestra ciudad. Nuestro producto estrella quizás no se nos conoce por las hamburguesas y como los padres de Sara tienen una sala de especie de carne de vaca, al final tenemos un producto de muy buena calidad, de primera mano, sin ningún intermediario. Y las hamburguesas y ahora también aquí los bocadillos de carne, de diferentes cortes de carne que tenemos, de picañas, solomillo, entrecot, chuleta, pero siempre formato comiendo con las manos. Todo lo metemos dentro de unos panes que tenemos muy ricos con mucha mantequilla, pero sí carne, sobre todo de carne de vaca. Estaría bien que todos puedan conocer este sitio porque la verdad a la gente le llama mucha atención. Simplemente por ver las instalaciones creo que merece la pena. Incluso no hace falta venir a comer, te puedes venir a tomar algo. El sitio está pensado para que no solo sea un restaurante, sino sea un espacio donde estés a gusto. Y escuchéis un rato de buena música. En la cocina comimos un proyecto muy personal de los dos que llevamos muchos años en la hostelería y decidimos un día poner nuestro restaurante y arrancar un proyecto muy personal, con vistas a largo plazo y sobre todo, como dice el hombre del restaurante, poniendo mucho mimo en todo lo que conlleva la gastronomía, desde que entras por la puerta hasta que sales. Tenemos una cosa bien clara que lo que siempre quisimos era, como el restaurante local se divide en varias alturas, es que la parte de abajo se tenga bien claro que es un bar, ¿vale? Entonces abajo hacemos una cocina más de raciones, más de dividir, más de compartir y arriba. Y hemos arrancado con dos menos degustación y carta. Una carta pues eso, más mimada, con un servicio que estás viendo el cocinero cocinar directamente. Incluso tenemos una mesa en la cocina. Hemos hecho una barrita, hemos dejado una barra para que puedan ver en directo lo que es el servicio y comer ahí. Y de primeras cosas, es verdad que a la gente le impacta como voy ahí en la cocina, ¿no? Igual no estoy cómodo o a gusto y toda la gente que ha comido ahí, ahora ya no quiere mesa, ahora ya quiere la barra de la cocina. Eso es buena señal. Después tenemos un reservado de 8 a 12 personas que también es un espacio bastante requerido por la gente, sobre todo cuando tienes una cena, por ejemplo, una comida como hoy que quiere un poco más de intimidad, pues están ahí arriba y después, sobre todo igual familias o grupo de amigos, pues tienen un espacio ahí que no te molesta a nadie, con sofás, con mucha comodidad y un servicio prácticamente para ti. Trabajamos bastante con empresas por el tema de la facilidad de tener reservado, tanto para ellos hacer reuniones o simplemente hacer una reunión y luego comer. Entonces es un espacio que tienen suelo para ellos de hasta 12 personas y entonces lo utilizan bastante. Luego lo que es la zona del restaurante, también hacemos comuniones, reservamos lo que es el restaurante completo para un máximo de 30 personas. Siempre con menú degustación, que tenemos dos, uno corto y otro largo. Entonces así son una manera de ofrecer para mucha gente para cenar, prefiero algo más light, más corto y sin embargo para comer pues recomendamos más el largo. Estamos en un sitio privilegiado que es la Plaza de las Palomas en León. Estamos en un local que creemos que es algo especial por los dos ambientes creados. Estamos con una cocina y con un servicio, creo que un servicio súper atento, a veces informal, cercano, pero que siempre con el punto de detalle que queremos aquí. Y una cocina pues que va buscando evolución y con mucho cambio. O sea, no tenemos una carta muy amplia, pero sí tenemos mucho cambio durante corto tiempo, para que la gente vuelva y pueda seguir ofreciéndoles platos. Cosas nuevas. De León al mundo siempre fue un poco nuestro lema, porque creemos que estamos en una ciudad que tiene mucho recorrido gastronómico, de que gracias a Dios, desde hace no mucho tiempo, pero que se asienta la gastronomía y que no solo León no solo estapa, y que pues gracias a los pequeños o, bueno, a los locales como nuestro y como muchos otros que han abierto, pues que estamos poniendo León en el mapa gastronómico, y que León es restaurante, es productor, es ese pequeño comercio y este pequeño restaurante que solo lleva un año, pero que intenta tirar por León. Quédate con esta pegatina, escaneando este código vas a tener un centro comercial digital en tu mano, se llama León TV, todo León y provincia en tu mano, a golpe de clic. León y provincia en tu mano, a golpe de clic.